¡Suscríbete al canal! La Z101 La Z101 Usted está albergando con muchachos que presenten indisciplinas y presenten comportamientos no adecuados con el orden social establecido. Y entonces esos muchachos vienen y le traen nietos. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Por eso en la juventud hay que tomarse su tiempo para dedicar esas energías a criar hijos y hijas conforme a unos códigos morales y éticos para así usted evitase problemas luego que estos crezcan. Miren, indiscutiblemente que la República Dominicana, su orden institucional, se ha debido en cierto modo a presiones externas. Cuando hablo de presiones externas, me estoy refiriendo a estos acuerdos que tienen que ver básicamente con organismos internacionales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio de la República Dominicana, ese comercio que tiene la República Dominicana con otros países, básicamente con el R de CAFTA, en cierto modo generó una competitividad para la República Dominicana, pero también una sostenibilidad para su comercio, para sus industrias, porque hay un marco regulatorio al cual la República Dominicana tiene que adscribirse. Y todo eso se ha conseguido con el tema del R de CAFTA. Entonces, la cultura de competencia de nuestras industrias no fue porque los industriales dominicanos quisieron, no, porque antes de que comenzaran a existir los acuerdos internacionales, en los países existía el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones lo que hacía era que los países no utilizaran sus finanzas, sus divisas, para comprar cosas fuera. Por ejemplo, solamente comprar lo meramente necesario. Pero en el país, recuerden que lo que somos de la edad, lo que tiene la edad nuestra, era muy difícil usted encontrar un tenis de cierta marca, al menos que usted fuera a la pulga, de acá, de la pulga que estaba acá en el centro de los héroes, donde usted pudiese, podría... Sí, más o menos, no aquí frente a donde está, donde termina el metro. Entonces, ahí, si tú podrías comprar un jean de marca, un tenis de marca, porque en el país no existía nada de eso. Porque el país estaba bajo el régimen del modelo de sustitución de importaciones. Entonces, tú, para poder tener un tenis de marca, aquí se inventaba un tenis local, que era similar a ese, pero en ULE. Entonces en el barrio decían, quítatelo a la 12. Entonces, ¿por qué? Porque el país no estaba abierto en el comercio internacional. Es luego con el tema del GAP y luego con todos estos acuerdos internacionales, donde entra entonces el tema de la OMC, que la República Dominicana comienza a desmontar todos los temas que tienen que ver con aduanas, los impuestos aduanales. Pero ¿qué pasa? Todo ese comercio internacional que se originó a partir de la globalización, esa globalización que intelectuales dicen que convirtió a la tierra en plana, un lugar plano, plano en el sentido de que ya no existen, vamos a decir, fronteras arancelarias. Entonces el comercio está, vamos a decir, abierto en todos los países. Pero esos países que tienen que abrir sus fronteras y indiscutiblemente que todos han tenido que abrir sus fronteras porque la globalización en cierto modo desmontó la frontera de todos los países porque la filosofía de todo esto era generar productos a más bajo coste para todos los consumidores del mundo. Entonces, si tú tienes un país, por ejemplo, que te produce en la libra de arroz a tal precio, entonces ese es el país que va a vender arroz porque ese arroz se produce a un nivel de precio mucho más bajito que el que tú puedes producir en tu propio país por un tema de coste. Entonces, cuando se dan situaciones dentro del comercio internacional que violan las normas que se establecen en la Organización Mundial del Comercio, entonces los países llaman a otro medidas, vamos a decir, de protección o antidoping. Eso es lo que está pasando con Costa Rica, que ha logrado el respaldo de la Organización Mundial del Comercio en una disputa con la República Dominicana por un rubro que está vinculado al tema de las varillas. Entonces, Costa Rica quiso vender a la República Dominicana una cantidad de varillas. Entonces, encontró acá una situación. Entonces, Costa Rica la denunció como una medida antidoping. Entonces, la medida antidoping está relacionada con que, por ejemplo, dos litros de cerveza cuentan lo mismo. Elaborar la cuenta es lo mismo. Usted puede, por ejemplo, vender el litro de cerveza a un menor precio, pero nunca, nunca por debajo de su costo de producción. Porque si usted lo vende por debajo de su costo de producción, lo que quiere decir es o que usted está pagando salario de miseria, o está pagando mano esclava, o que usted está tomando la luz sin pagarla, o que usted está haciendo algo en ese proceso de producción que no está verificado con relación a lo que cuesta producir ese producto. De manera que la República Dominicana, entonces, tiene que hilar bien fino en materia comercial, porque los países con los cuales se han formado, se han firmado acuerdos de esta naturaleza, están muy vigilantes y cuentan también con equipos de negociadores muy preparados. La República Dominicana tiene que estar, tener el ojo muy abierto, porque por ahí viene una situación, creo que en el 2025, cuando ya el tema del arroz va a entrar sin ningún tipo de aranceles. Se ha luchado por tratar de que el producto, o los intereses de la República Dominicana, con relación a este producto, bandera nacional, que mantiene el 90% del campo de la República Dominicana, de que no sea afectado por el tema de que entren estos productos, este arroz norteamericano al país. Lo cierto es que el tema del comercio, señores, esto no está sujeto ni al gobierno tal, ni al que vengan, ni al que vendrán. Son acuerdos que se firmaron previamente y que la República Dominicana, para poder subsistir comercialmente hablando, tendrá que tecnificarse, tendrá que elevar su nivel de competitividad, porque si no, no podrá ser su producto industrial, no podrá ser sostenible. Francia. Francia.